Se de la partida del clásico Capitán Fab José Abelardo Quiñones. De inmediato Fernetina y señorita Valentina buscan la punta. Fernetina con ligera ventaja en el segundo lugar señorita Valentina. En el tercer puesto por el medio Miranda, en el cuarto lugar Dama de Hierro. En el quinto lugar Price Choice, sexta Royal Phil. Luego marcha Poética, a continuación One Glove. Más atrás Campanera y Ámbar. Se acercan así a los últimos 1.100 metros con Fernetina en la punta. Fernetina adelante, segunda señorita Valentina. En el tercer puesto mejorando por la balanda Poética. En el cuarto lugar Dama de Hierro. En el quinto puesto Miranda. En el sexto lugar lo hace Price Choice, séptima Royal Phil. Se van acercando así a los últimos 800. En la punta marcha Fernetina. Fernetina adelante, segunda señorita Valentina. En el tercer puesto Dama de Hierro, cuarta Miranda. En el quinto lugar Poética. Luego mejorando Campanera y Price Choice. Están en la última curva y es Fernetina la que marcha en la punta. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Fernetina adelante con tres cuerpos de ventaja. Segunda ha quedado Dama de Hierro, tercera Price Choice. Faltan 250, Fernetina en la punta. Segunda Dama de Hierro y Price Choice asoma por fuera. Faltan 120, Fernetina en la punta. Price Choice se coloca a cabeza. Último 100, Price Choice por fuera entra a dominar. Price Choice quedó en la punta. Segunda Fernetina, tercera Dama de Hierro. Price Choice primera, llega a la meta. Segunda en línea. Dama de Hierro con Fernetina luego en línea. One Love con Miranda. Más atrás, Amba, Royal Phil. A continuación, Campanera, Poética.